Música El amor que me brindaba, es que ahora ya perdí Yo no encontraré la vista y felicidad El amor que me brindaba, es que ahora ya perdí El amor que me brindaba, es que ahora ya perdí El amor que me brindaba, es que ahora ya perdí El amor que me brindaba, es que ahora ya perdí El amor que me brindaba, es que ahora ya perdí El amor que me brindaba, es que ahora ya perdí El amor que me brindaba, es que ahora ya perdí El amor que me brindaba, es que ahora ya perdí El amor que me brindaba, es que ahora ya perdí El amor que me brindaba, es que ahora ya perdí El amor que me brindaba, es que ahora ya perdí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!